Bienvenido a esta meditación guiada de OpenUp. Este es un ejercicio de mindfulness muy especial, porque está hecho para niños y niñas, aunque los adultos también están invitados. Esta meditación la haremos tumbados. Puedes tumbarte en el suelo, en la alfombra, en el sofá, en tu cama… donde te sientas cómodo y libre de distracciones durante los próximos minutos. Si quieres, puedes cerrar los ojos. Si no te gusta, también puedes mantenerlos abiertos y mirar al techo o al cielo. En esta meditación vamos a conectar con nuestra respiración y concentrarnos en ella. Si puedes, inspira y expira por la nariz. Si no te sientes cómodo, también puedes respirar por la boca. Empieza por inspirar profundamente. ¿Sientes cómo tu vientre se llena de aire? Y luego exhala. ¿Sientes que tu cuerpo se hace más pequeñito? Vamos a hacer tres más de estas respiraciones profundas juntas. Inspirar y expirar. Hacia adentro y hacia afuera. Inspirar y expirar. Imagina que tu vientre es como un globo, que se llena de aire y crece, que luego vuelve a encogerse mientras sueltas el aire. Tres veces más. Soplando aire dentro del globo y fuera. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Ahora, si quieres, puedes colocar una de tus manos en tu vientre. Inspira profundamente. ¿Sientes cómo crece tu vientre debajo de tu mano? Y luego expira. ¿Sientes cómo tu mano baja junto con tu barriga? Vamos a hacer tres más de estas respiraciones profundas juntos ahora. Inspirar y expirar. Inspirar y expirar. A continuación, busca un trozo de papel, un libro o cualquier otra cosa y colócalo sobre tu vientre. Vamos a hacer que suba y baje solo con la fuerza de la respiración. Inspira profundamente. ¿Sientes que el objeto sobre el vientre sube? Y luego exhala. ¿Puedes sentir cómo baja? Vamos a hacer tres más de estas respiraciones profundas juntos. Con el objeto aún en tu barriga. Eso es. Inspirar Espirar Inspirar y expirar Inspirar Inspirar y expirar Muy bien, lo estás haciendo genial. Ya puedes apartar el objeto. Ahora puedes respirar más profundamente. Y esta vez te dejaré hacerlo a tu propio ritmo. Ahora experimentaremos con la salida del aire. Como antes, empezaremos inspirando profundamente, haciendo crecer el vientre. Y luego expiraremos, pero esta vez por la boca. Primero, imagina que hay una vela frente a ti. Y con tu exhalación, intentas apagar la vela. Vamos a hacerlo juntos tres veces. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Ahora, imagina que es invierno y que soplas aire en una ventana para poder dibujar algo en ella. Vamos a hacerlo juntos tres veces. Dentro y fuera. 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 Muy bien, vamos a por el último ejercicio. Vamos a entrar y sacar el aire por la nariz, pero al sacar el aire haremos un ruido de zumbido, como el de una abejita. Vamos a hacerlo juntos tres veces por última vez. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Muy bien, y para terminar, puedes volver a hacer otras tres respiraciones a tu ritmo. Antes de terminar, puedes observar cómo te sientes ahora. Pregúntate, ¿cómo te ha sentado esta pequeña meditación respiratoria? Muchas gracias por practicar este ejercicio de mindfulness conmigo. Te deseo un día maravilloso. Hasta pronto.